¿Qué pena y tan caro que cobró? Fernández ebrio en La Feria de León a Celoso en el suelo. Resulta que el artista volvió a protagonizar un bochornoso momento mientras cantaba Mi Gusto Es, pues con copas de más quiso sentarse junto a uno de sus músicos y terminó en el suelo. Rechazó Trump reunión con Maduro. Ve intervención militar en Venezuela como una opción parte de su equipo lo ayudó a levantarse, y aunque el momento desató grito, risas y no mucha sorpresa en el público, hay otros que comentaron que da pena ajena, y que por el costo de los boletos esperan algo mejor, el hijo de Vicente Fernández se quiso sentar en una de las bocinas y terminó dando un sentón, que anda, volando por las redes sociales. Lo cierto es que su estado de ebriedad era evidente y hubo reclamos como, que pena por los que pagaron por el espectáculo y se toparon con circo. Otros le criticaron que no tiene el mismo perfeccionismo que su padre al momento de presentar un show al público, sigue leyendo. ¡Suscríbete al canal!